hola y bienvenido a canal de tony vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas pues lo que voy a hacer es ir a por la cuarta estrella de casey jones cuarta estrella de oro le quedan sólo dos adn es estos se hallan nada más y nada menos que en la fase 1 3 a luchar por 12 de energía y aquí envía mandar no a todos estos evidentemente son muy fuertes para la zona pero si el amigo baxter traje metálico también al víbora alga bajan al baxter volador y al cabeza de metal todos estos los quiero subir de nivel 12 de energía buscando ese estupendo adn casey jones comenzamos con patadita en la cara lo quito de en medio pinzamiento de mosquitos también y un garrotazo de alga fenómeno todos un golpe o muerto muy facilita ya esta fase 1 3 evidentemente continuó para ver al que fuera mi primer gran adversario el hombre de hoja lata sacado de volcán no me da miedo buster traje metálico le da un golpecito en la barriga y se lo carga ahora lo necesario es recibir el adn victoria de tres estrellas acumuló un poquito de experiencia 50 en cada personaje y si me llevo el adn de casey jones más una taza de té el mapa del metro de nueva york un lingote de oro y 25 de mutágeno una segunda lucha para buscar de nuevo el adn con los mismos personajes trabajando de la misma forma nuevamente el gol petazo de han el pinzamiento del mosquito y el algazo de la víbora alga para llegar a la oleada 2 donde va a estar buster traje metálico preparado para golpear a este fiera de acero oxidado muy enfadado viene se cree que es la leche pero lo era cuando mis personajes eran pequeños ahora con un golpe se destroza este robot gigante nuevamente victoria de tres estrellas y a esperar la recompensa 50 puntitos para cada personaje y adn de casey jones más el yo yo la taza de té el mapa de nuestro nueva york y 25 de mutágeno se ha cumplido pues la cuarta estrella de casey jones hay que evolucionarlo con esos 80 dns y 5000 de mutágeno espectacular casey jones 4 estrellas magnífico nuevo hechizo juego de defensa nivel 16 casey tiene un bloqueo en la banda izquierda al comienzo del turno por la vida de un 5% aumenta la defensa física de los aliados un 50% durante dos turnos pues es interesantísimo a ver si lo pudiera subir al nivel 2 claro que hay que luchar aquí en la fase 411 pues venga vamos a luchar pero claro con 6 solo de energía en los hombres z te buscan ahora es el suerte quito a todos estos para así meter a los buenos leonardo de nivel 33 casey jones de nivel 32 april de nivel 32 la araña también y esta vez caray de 36 de energía y atención porque los hombres zeta nos buscan oleada 1 de 3 hay las malditas ratas y setas que aumentan poderes míralo o en este caso aumentan la defensa a ver el siguiente que aumenta también la defensa y las ratas que pueden dar doble ataque no me gustan ojo que viene por ahí y luego hacer contraataque contraataque no pasa nada lanzamiento de cara y a todos se va a llevar un contraataque de una de las arañas y falla menos mal como el petazo de la araña mordedora casi eliminó a este me voy a ir a por una de las ratas muy buen golpe lo dejo ahí medio muerto una bombita debería de dar no vamos a ir a por otra de las setas me creo que me estoy equivocando porque se pueden curar vamos a quitar a esa rata de en medio muy bien con esa patada de april no cura bien a ver la otra seta tampoco cura queda la rata que ataca sobre leonardo y vuelvo a fallar hay aquí intentar quitar a la rata de en medio con cara y pasa el que no y estos están enfrentados picadamente y se devuelven los ataques a ver la araña ésta se acaba con la rata leonardo con uno de las setas y va a tener que ser después del ataque de la seta que se ha ganado defensa es casey jones el que la destroza muy bien primera oleada despachada y sin perder mucha vida que es lo bueno en la oleada 2 ya encontramos a esas escarabajos y esas setas que son un poquito difíciles gran ataque de abanico de april para quitar 356 intentará machacarle cara y pasa que no le ha quitado muy poco 157 las setas ojo que viene al medio a ganar defensa nuevamente bueno vamos a ver si la araña esta vez destroza un escarabajo pues no se le ha quedado ahí un poquito ataque especial de casey jones abrumando a uno de los escarabajos y quitando al otro casi leonardo a ver qué pasa april que no se te resista pisas a cucaracha hombre y la piso caray a partir la seta también y quien viene después del ataque de la seta es la araña se carga al último enemigo de esta oleada 2 pasamos a la oleada 3 y ojito porque aquí ya llevo hoy un poquito me armado de vida y hay que curar bueno de momento nos vamos a atacar a kirby lago muy buen ataque 544 hemos ganado defensa en el april gracias a casey jones como haya golpetazo bueno sigo atacando sobre kirby lago creo que se va a curar en cuanto pueda vamos a ver april mandala atrás en el tiempo no me quedó un ataque no van a empezar a atacar ya las setas ganan defensa espero que no cure ninguna aquí el milagro es de nivel 29 pero están ganando muchísima defensa también tengo yo a la araña con defensa gracias de nuevo a empezar el turno de kings y johns que va por kirby lago lo baja del aire para aplastarlo la araña también se va a por esa se quita la remata leonardo que bueno esta casa de clínica más ataque especial de cara y lanzando tardos punzantes a todos bien no se curan ojo caray que ya tiene la mitad de vida pero no va a ser necesario ni curar los a pesar a ver qué daño hace nada no hay problema caray aguantará april bueno esta caso volviendo atrás en el tiempo vamos a ver sobre la otra se la manda atrás en el tiempo también no lo ha dejado débil me voy a la que tiene más vida con casey johns bueno gol petazo de 518 todos están a un golpe la primera que cae la de la izquierda gracias a leonardo la segunda gracias a cara y la de la más derecha me queda una y tiene defensa ataca a ella primero no se cura pero gana defensa a ver si acaba con ella april o se fenomenal victoria de tres estrellas buscando la recompensa a ver si viene ese recurso que buscamos no ventilador de mesa y 35 de mutágeno pues lo vamos a dejar aquí ha estado bastante bien este casey johns ya tiene cuatro estrellas es de nivel 32 y verdaderamente es un fiera que te cagas me quedó la hechizo por descubrirle cuando se desbloquea este hechizo cuando tenga cinco estrellas lanzamiento de disco pues nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando las tortugas ninja leyendas hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.